Algo que dice más o menos Algo que dice más o menos Sin tener Yo la sembré Para ver si la volvó a tomar Los tres días Que la dejé De regalar Algo que ya está Ya no quiso Retomar Algo que ya está Básico Ya no quiso Retomar Yo la regalo Con agua que cae del cielo Y la regalo Con el imán de mis ojos Sonidos me dijeron Ya no rígeles Esa flor Esa flor Ya no es toda vida Tiene muerto El corazón Esa flor Ya no es toda vida Tiene muerto El corazón Tiene muerto Tiene muerto Tiene muerto Tiene muerto Tiene muerto Tiene muerto Y la regalo El agua que cae en el cielo y la levanta de lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron que ya no olviden que se sancreó Esa flor ya no le doña y le muere por el corazón Esa flor ya no le doña y le muere por el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Gracias, gracias, gracias Seguimos avanzando Cumpleciendo el instante con toda la Rocita Está allá afuera, hasta los citas ¡Rocita! Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Que no hay millones de pesos Que eran presión en su pueblo Pero como la Nakamoco Lo tomaron prisioneros Junto con dos compañeros Además, dos señoritas Nos llamaron la antigüedad De cada última cita ¡Ay! Los atribuyeron Con tu mulas jovencita Desde ese día inolvidable Con un atraco dinero Con los agentes mayores Ahora esperaban que a lo mejor Yo no me muerda la cana No duerme de culo mi dedo Adiós, señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante ¡Ay! No esperaba en la revista Ya que tomó mi panal Ahora podré lanzar mi lista ¡Ay! 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 Mis armas no las sentimos Para quedarme en el cerró No perdimos esa gente Que la vez nombra el dinero Para morir de la sierra Venga a quitar el cuero Adiós todos mis amigos En el valle de aquí en Culiacán Una ley del gobierno Mi nombre pueda cambiar Me llamó ¡No a 10! ¡No se haya olvidado! Arrastrando la comija ¡Chileiro, chileiro, chileiro! Y en sucia Y en sucia No me la pido Por esta mujer vida ¿Cómo te hablas perdido? ¡Ah! Nature y advancement Donde estás Te lo dejo Por este mundo Entre dentro Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero. Eso es mentira, 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 por ti me muero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, yo no te quiero. Vuelve conmigo, es que no te quiero. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo. Vuelve conmigo, corazón vuelve conmigo. Tengo a mi rompe con su moquita diseña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero las monedas Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues a ver si Minutita vine a verte Pues a ver si Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tu ranto Porque no quiero que otro sufra más por ti Un saludo a eso Pues a ver si Me lo quita vine a verte Pues a ver si Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otro sufra más por ti Se salgas de mi brazo Mis brazos son Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que por fin mis manos Hoy de ti se quedé llena Cuando el sol se estuvo volando Y en tus ojos brillen las estrellas Y enetezcan Y en mi espalda Y en mi espalda siente el frío Porque la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis ojos ya sin fuerza Me sacudirás el pelo para que jamás a mí lo sepan O síguenos con el alma y con el cuerpo color ayer Me sacudirás el pelo para que jamás a mí lo sepan Me sacudirás el pelo para que jamás a mí lo sepan Me sacudirás el pelo para que jamás a mí lo sepan Le mandaron dos agentes que le pidieran dinero Veinte millones de pesos era el precio de su cuero Pero como era el camuco lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la igreja, era la última cita Ahí nos acribillaron junto con las comercitas Desde sería inolvidable, sólo nada alto dinero Y unos agentes traidores, ahora es nena y caro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo A ver un señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tomó mi panal, ahora por él alza vista Mis armas no las entrego, para tirar el cerró Yo no me fío en esa gente, que la vez no me vinieron Ya murió financiera, ven, carajita, recuerdo Adiós todos mis amigos, del mañe de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre es para cambiar Me llamo Petro Vílez, no se les va a olvidar ¡Ay, qué fuerte el abrazo, ay, qué fuerte el abrazo! ¡Ay, 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 qué fuerte el abrazo! ¡Eso! 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 Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola! Que la nequina baile sola, la chica y grande se está en cuidado. Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la nequina baile sola, la chica y grande se está en cuidado. Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la nequina baile sola, solita y sola, solita y sola. Saúl, sí Baile, primo Son los ojos tan primorosos Son los ojos más lindos de la historia Y todos dicen que no te quieran Que no te adoro por creer así Y yo les digo que no hay regalamiento Esta la vida de mi amor Ya no somos chiquitín Y yo les digo que no te quiero Que no te adoro por creer así Y yo les digo que no hay regalamiento Ya está la vida de mi amor Yo les digo que no hay regalamiento Y yo les digo que no hay regalamiento Ya está la vida de mi amor ¡Vamos! Gracias por ver el video.